¿Qué es un marco? Me gustaría comenzar la charla con una breve reflexión, una simple pregunta. ¿Qué es un marco? Bien, la palabra marco proviene del germánico marca, a su vez de la antigua palabra alemana mar, que significa frontera. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la pieza que rodea, ciñe o guarneza algunas cosas y aquellas en donde se encaja una puerta, ventana, pintura, etc. Por lo tanto, podemos decir que marcar significaría encuadrar, encerrar en un marco o cuadro, determinar los límites de algo. Muy bien, entonces, el marco actúa como esto, como una frontera o límite entre el mundo real que hay alrededor y el mundo ficticio que representa la propia pintura. Se trata de una puerta, una ventana entre la pintura y el espectador, casi como si fuera un canal de comunicación entre el hablante, en este caso la pintura, lo que nos quiere transmitir, la información o esas sensaciones que nos transmite la pintura y el oyente, que sería el espectador. Desde el mismo momento que abrimos nuestros ojos a la realidad, estamos enmarcando, ya que si no, no seríamos capaces, nuestro cerebro no sería capaz de absorber y procesar tanta información. Constantemente lo hacemos a la hora de guiñar un ojo, estamos concentrando la información en un punto o gestos tan cotidianos como este que hemos hecho todos a la hora de hacer una fotografía, la propia fotografía, captando imágenes reales para pasar a ser luego algo, una ficción o un recuerdo. Lo hacemos constantemente con el móvil o incluso en el teatro, el propio escenario funciona como marco o en la pantalla de cine o la televisión, como una caja que encierra imágenes, historias que nos atrapan y que es como atravesar el umbral de una puerta, una ventana o un marco. Así pues, me gustaría que imaginaran la sala de un museo, un museo sin marcos, para hablar un poco de la percepción. Podemos diferenciar dos modos distintos de percibir el mundo que nos rodea. Por un lado, la percepción práctica, a través de la cual obtenemos el conocimiento de los objetos y su utilidad. Y por otro lado, la percepción estética, mediante la que obtenemos un conocimiento mucho más profundo y elaborado de las cosas. Por medio de la forma, el tamaño, el color, la textura, la luz, etc., nuestro cerebro es capaz de desarrollar su lado más emocional, subjetivo y sensible ante el arte y lo bello. Aquí vamos a imaginar esta sala de un museo cualquiera, por ejemplo, el Museo del Prado, una sala cualquiera, la sala 12, en la que vemos las pinturas sin sus marcos. Aparentemente lo podemos ver bien, están colocadas a la pared, así un poco, casi como una pegatina, pero bueno, podemos observarlas correctamente. ¿Qué ocurre cuando introducimos los marcos? Automáticamente nuestro cerebro se relaja y es capaz de percibir los objetos con mayor claridad y orden. El número de elementos, el tamaño, la relación de tamaño existente entre ellos, la forma, el color, etc. Lo mismo ocurre con un único cuadro. En este caso no hay otros elementos que puedan distorsionar o interferir, pero también nos aporta una información que sin querer estamos recibiendo. En este caso, introducimos este marco, que es un retrato de Luis XVI, es un marco soberbio, potente, que da mucha más majestuosidad a lo que la pintura nos quiere transmitir, ese propio rey. Así pues, una de las funciones principales que desempeña el marco es la función aislante o fronteriza, delimitando claramente dos espacios, el real y el ficticio. Actúa pues como una ventana o puerta que permite al espectador pasar de un mundo al otro. Así, aislando un espacio, la percepción de la pintura llega antes y mejor a nuestro ojo y a nuestro cerebro. Pero también tenemos muchas otras más funciones que desempeña el marco con respecto a la pintura. Una de ellas sería la función protectora. Viene en este sentido que el propio marco guarnece la pintura no solo del polvo, sino también de otras posibles suciedades derivadas de su ubicación en las paredes y sobre todo en iglesias. Por ejemplo, de excrementos de animales como murciélagos o palomas, que como ya saben, pues la composición ácida podría dañar la pintura. O, por ejemplo, escorrentías que arrastran cal del muro, etcétera. Les he querido mostrar este retablo que tenemos aquí, Marques de Santillana, porque tiene esta estructura que pueden ver lateral. Estos dos laterales y la parte superior, aquí en perfil se ve un poco. Está inclinada de modo que evita que caiga toda esta suciedad. De hecho, a esta estructura se le denomina polsera, pero cualquier cabecero de marco realizaría la misma función. Protectora en este sentido y protectora también frente a la manipulación de agentes antrópicos a la hora de manipular la obra. Pues bueno, es una manera de proteger la pintura, tocar a través del marco y no directamente sobre la pintura. Estas imágenes son de la Guerra Civil, cuando las obras marcharon a Ginebra. Y bueno, simplemente como una anécdota. Otra función sería la función documental. El marco es una fuente de información histórica, tanto por el anverso como por el reverso. Y a través de su estructura, ensambles, tipo de madera, técnica pictórica, colgadores, etiquetas, etc., podemos obtener datos que nos aporten más información sobre el momento de su realización, lugar, época o periodo artístico. Encontramos así varios elementos, por ejemplo, la madera. Pues en función del tipo de madera, la orografía del lugar, podemos determinar la época, incluso el sitio. Por ejemplo, el roble fue muy utilizado en los dípticos y trípticos flamencos del siglo XV y XVI, y en general en casi toda la pintura de los países del norte. O el pino, por ejemplo, el pino de balsaí, muy utilizado en el siglo XVII en España. O maderes de importación como el ébano, que se introduce en el siglo XVI y es sustituida en el XVII, a mitad del XVII por la caoba. Todo esto nos va dando más información sobre la obra. También los ensambles nos aportan información sobre la adaptación del marco, en el caso de ser original la pintura, así como las marcas de ensamble, generalmente por el reverso y tallas aburil, en las que podemos encontrar marcas de artesanos, como por ejemplo compás y cepillos de carpinteros, que era la más utilizada en Bruselas, o marcas de indicación del orden de unión de largueros, que utilizaban los ensambladores, como es en este caso. No sé si se aprecia un poco, pero en cada esquina hay una marca, una V o una X, que corresponde con el otro extremo. Los ensambles también nos aportan información, un poco cronológicamente, desde el origen más del marco en cuanto se refiere a la pintura de tabla. Tenemos este tipo de ensambles, que son los marcos tallados en masa, en macizo. Todavía no están desligados de la pintura, sino que esto de aquí correspondería al perfil del marco. No sé si se entiende bien. Esto correspondería a la pintura y este perfil de aquí sería el marco. Como ven, está tallado en la misma madera. En una única madera se talla marco y pintura, por lo tanto, no se puede separar. Esto es muy propio de finales del siglo XIV y durante el siglo XV. Poco a poco se va desligando y aparecen otros sistemas, como los marcos aplicados, en los que ya la moldura se aplica directamente sobre la tabla y se sujeta con una espiga pasante. Esto se da mucho en los marcos del siglo XV y, por ejemplo, en los trípticos flamencos, como este que pueden ver aquí. Otro sistema sería el de marco a ranura, engargolado. Simplemente la tabla tiene un rebaje con una espiga que se introduce en una caja similar que está en el marco. Esto lo podemos ver también en los trípticos. Aquí un ejemplo para que se pueda ver. Esta sería la parte del marco, el perfil de la moldura. Y este rebaje que ven aquí, que no tiene pintura, es lo que iría dentro de la caja, la parte engargolada. Por eso no tiene pintura. Y un poquito más adelante, en el siglo XVI, se utiliza hasta ahora, sería marcos abatientes. Simplemente llevan un rebaje en la parte del reverso, unido o mantenido con un clavo, y se apoya directamente sobre el galce del marco. Sería este tipo. En el caso de los lienzos ocurre lo mismo. Hay muchísimos tipos de ensambles. Les he traído los más generales. Este, por ejemplo, de caja y espiga. Simplemente uno de los largueros presenta una espiga que se introduce en una caja. Y es así como se ensambla. Es muy utilizado en España este sistema en marcos, sobre todo de conventos y monasterios, durante el siglo XVI. O, por ejemplo, este sistema de ensamble a media madera, en el que simplemente se rebaja la mitad del larguero. Y se apoya en el otro. Este sistema se utiliza mucho durante el siglo XVII. O este otro, que simplemente es una unión a inglete, que se refuerza con una espiga pasante. Y, bueno, es un sistema que, dependiendo de cómo sea la espiga, se puede dar también en el XVI, XVII, si es una de las metas más ancha o si es como esta de aquí, que es pasante, más propia del XVIII y, sobre todo, del XIX. Los sistemas de suspensión también nos aportan información, tanto los usados para anclajes al muro o de estructura, como los clavos de forja, que nos dan información de la época, como los de sujeción de elementos accesorios, como puede ser este caso estas pequeñas arandelas de hierro, que sujetaban, a su vez, una barra de cortinilla, la que pendía la misma. Y, como pueden ver en esta imagen, se trataba del velum, que es un elemento asociado a la función litúrgica muy usado durante la cuaresma en España en el siglo XVII. También en obras de carácter privado, servía para proteger de la luz y del polvo y también para tapar imágenes licenciosas, sobre todo en gabinetes privados. Los sellos y etiquetas también nos aportan información. Aquí podemos ver sellos antiguos de catalogación o, por ejemplo, estas chapas, que son características de las platerías Martínez, ya desaparecidas, pero creadas bajo el rey de Carlos III y que son características de esa época. O marcas de artesanos de realización de marcos, en este caso de la Casa Cano, de José Cano. Etiquetas de catalogación actuales, estas son las etiquetas que utilizamos ahora para catalogar los marcos, o cualquier tipo de etiqueta manuscrita que nos puede dar información de la obra, el propietario, año, etc. Otra de las funciones sería la función estructural. Esta está muy vinculada y muy relacionada con las tablas flamencas, sobre todo con los trípticos del siglo XV y XVI, ya que se trata de tablas de un espesor muy fino. Son muy frágiles y el marco funciona como una estructura que protege y que da consistencia a la propia tabla. Ahí, a su vez, también funciona estructuralmente para poder abrir y cerrar esas puertas. La función estética, quizá una de las funciones que a todos nos viene un poco a la cabeza, estética en el sentido general de lo bello o más visual, ya que el marco debe vestir, entre comillas, y acompañar a la obra que guarnece, pero me refiero también al estético como al conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado movimiento artístico. La colección de marcos del Museo del Prado está ligada, como ya saben, a las colecciones reales y a varios hechos históricos que acontecen. Principalmente, uno que es el incendio, como ya saben ustedes, el incendio que ocurre en el Alcázar, en la Nochebuena de 1734, en el que muchas de las obras se pierden y la gran mayoría de los marcos se pierden. De hecho, la colección del Museo del Prado, en este sentido, carece de estos marcos originales debido a este incendio. Eso no quiere decir que no existan marcos originales. A través del tiempo ha habido adquisiciones nuevas o por legados como el Cambo, Bo, Serrazu o, por ejemplo, más actualmente, Varefisa, en el que tenemos obras con sus marcos originales. Siguiendo esta línea un poco cronológica, voy a hacer un pequeño recorrido por los marcos del museo, empezando un poco por el románico, es un marco muy sencillo, son los frentes de altar. Se decoraban con estos marcos simplemente con unos listones de madera policromados, con la misma técnica, la técnica al temple, con alguna inscripción, solían ser planos o con forma de talud. Esta forma evoluciona, haciéndose mucho más compleja durante el gótico, dando lugar a grandes retablos de altar. Las tablas son inscritas en calles y cuerpos que las organizan narrando así escenas de la vida de Cristo, la Virgen o de las abocaciones de los santos venerados. El retablo actúa como marco de las mismas y las técnicas de policromía se van complicando. Ahora ya se introduce más el dorado. Avanzamos un poquito más, como ya hemos visto en los ensambles, durante el siglo XV-XVI, del retablo, en conjunto, se pasa al marco individual, pero todavía no está desligada la pintura. Aquí en macizo, como podemos ver, aquí va evolucionando, ya son marcos aplicados, pero sigue vinculado a la pintura, no lo podemos separar, como hoy en día concebimos a lo mejor un marco. Encontramos este tipo de marco, avanzando un poco más, en el Renacimiento, que es un marco muy característico de esta época, es el marco denominado Tabernáculo Arquitectónico, que sigue los cánones de templo clásico, con una base, una predela, un cuerpo central, con columnas y un entablamento. Todo sigue con decoraciones claramente renacentistas, a base de Candelieri, bucráneos, cabezas y templetes clásicos, mascarones. Llegamos así al siglo XVI, es el siglo en el que el marco ya se ve como un elemento exento de la pintura, con un tratamiento singular, pero sigue vinculado siempre a la pintura. Eso no podemos olvidarlo. Es el gran siglo de Italia para los marcos, aquí tenemos estos ejemplos, son todos del museo, todo lo que pongo. Se trata de un tipo de marco denominado, bueno, el perfil tipo caseta, que es un marco plano, con un perfil, un filo y un canto que puede llevar decoración dorada, pero la entrecalle suele ser plana, este de aquí y este de aquí, sobre todo, con decoración de roleos vegetales en las esquinas. Y también se empieza a introducir otro tipo de decoración, bueno, con una talla, en la que se caracteriza por unas hojas mucho, un tratamiento mucho más naturalista, de hojas carnosas y con esta técnica del dorado. Llegamos así al siglo XVII, que será el gran siglo para España. De hecho, este tipo de marco es el marco denominado barroco español. Es un marco que presenta unos centros y esquinas tallados con hojas carnosas de gran volumen y mientras que la entrecalle suele ser monocroma y más sencilla. El siglo XVIII es un siglo que vuelve al clasicismo, a las formas rectas, más geométricas, más sencillas y, como hemos comentado antes, está muy vinculado con esta historia del incendio. Una vez que los marcos se pierden a este incendio, Carlos III decide hacer una reorganización de las colecciones y diseñar unos nuevos marcos. Se lo encarga el pintor real Rafael Mens, que, bueno, a través de ciertos estudios, Rafael Mens estuvo en Italia y estuvo en contacto, bueno, aprendió mucho de la obra de Salvatore Rosa. Entonces, coge de este pintor este tipo de marco que vemos aquí o este de aquí, este perfil, añadiendo cierta decoración propia. Por ejemplo, en este caso de aquí podemos ver unas hojas de parra inclinadas, que es una pequeña variante. Es tan importante que ya, de hecho, lo llamamos marco Mens directamente y estos marcos son los que van a encontrar en la mayoría de las obras del museo, no solo del Museo del Prado, sino de toda la colección real del momento, o sea, en patrimonio también podemos encontrar este tipo de marcos. Aquí encontramos las obras las que pertenecen. El XIX es un siglo en el que aparecen nuevas fórmulas y técnicas para la ejecución de marcos. Es un momento de progreso, industrialización. La talla se ve un poco relegada por nuevas técnicas, como son los moldes que podemos ver en este marco de aquí. Y aparecen marcos que se caracterizan casi por los reinados propios. Por ejemplo, este de aquí es característico durante el reinado de Carlos IV o este de aquí durante el reinado de Isabel II. De hecho, se denomina Marco Isabelino o este de aquí Marco Fernandino de Fernando VII. También podemos encontrar este marco lo quería poner simplemente por la singularidad que tiene. Es un marco excepcional del siglo XIX tallado en madera de bog y con decoración de latón dorado. La verdad es que es único. También podemos encontrar ya en el siglo XX, en los años 1920, 1930, una casa de marcación, la Casa Cano, que realizó muchos marcos para el museo. Son marcos de inspiración en el marco de tabernáculo renacentista y, bueno, se utilizaron para remarcar muchas obras. Otras técnicas que podemos encontrar en el museo, marco de riz holandés, muy característico, bien sobre madera de ébano o dorado, marco simplemente en madera, como este de Palo Santo o con técnicas de marquetería. Aquí podemos ver algún ejemplo. Bueno, desde el taller de restauración de marcos intentamos, a través de la restauración y la conservación, devolver ese sentido estético y funcional a los marcos, de modo que funcionen como un único, una única forma con la pintura. En este sentido, hemos realizado y realizamos restauraciones varias en función del estado de conservación de los marcos. Les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, esta que es muy conocida es el marco que pertenece a la Yoconda. Simplemente tenía varias pérdidas. En las zonas que ven blancas eran en las zonas de pérdidas, llevamos a cabo un sentado de la policromía, el estucado embolado y una reintegración cromática por medio de oro para devolverle un poco el sentido global que tenía junto con la pintura. Otro ejemplo sería este marco maravilloso. Es un marco de Fernandino que pertenece a la obra de la OTOEFE de Francisco Ricci. Era un marco que presentaba muchísimas pérdidas, sobre todo en las esquinas. Estaban absolutamente pérdidas, había la madera y también tenía muchos levantamientos y muchos restos de purpurinas. Aquí un poco para que vean el detalle. lo trasladamos al taller de restauración y una vez hechos los estudios previos pasamos al proceso de consolidación. Era bastante grueso así que se unía bastante bien. Un proceso de limpieza en el que eliminamos todas las purpurinas que prácticamente no había casi oro debajo, lo que podemos ver casi es el bol, pero bueno, es el original. Y un proceso de reconstrucción de esas esquinas para devolverle la unidad al marco. Y el resultado final, bueno, este es el antes y el después. La lectura es mucho más correcta y homogénea. Aquí igual. Con esto le quería mostrar un proceso completo de reintegración tanto matérica como cromática, en este caso utilizando la técnica del dorado al agua. Falta una foto inicial que es la zona de pérdidas, pero toda la parte que está blanco era perdida, tenía muchos desgastes. Este es un marco que pertenece a la obra de Ticio de José Rivera que pueden observar en la exposición de las Furias ahora mismo. Entonces, simplemente es el proceso una vez estucado pasamos a dar la capa de bol que será la cama para luego recibir el oro que podamos bruñirlo y no se nos rompa. Lo pulimos para que quede lo más liso posible y por medio de este pincel especial es un pincel muy suave de pelo de Marta colocamos el oro. No podemos tocar este oro porque es tan fino que se nos desaría en las manos. Vamos colocando reintegrando todas las lagunas todas las pérdidas y una vez reintegrado pasamos una piedra de ágata que hace que resalta las zonas brillantes que queremos que queden brillantes porque son brillantes claro es una manera de bruñir el oro se denomina y el resultado final sería este una vez ya ajustado el color el resultado completo es este. Otro tipo de trabajo es reconstrucción también matérica por medio de injertos este se trata de un biombo de vistas monumentales de Pérez Villamil aún se están restaurando las pinturas lo está restaurando Lucía Martínez y tenía era un marco de ébano sobre todo en las partes planas de un chapado de ébano porque el ébano es una madera muy dura se trabaja en este sentido todas estas zonas curvas son un ebonizado tenía estas pérdidas como pueden ver aquí igual que en la zona central estas hojas que también se hizo una reconstrucción aquí se pueden ver los injertos con la chapa de ébano y pulido ajustado al acabado del ébano también la reconstrucción de esta pieza central de hojas por medio de un molde de silicona se preparó una piscina una vez polimerizado este molde se saca un positivo en resina aquí lo pueden ver y se reintegra cromáticamente de modo que el resultado final sea este otra de las funciones que puede desempeñar el marco no todos los marcos pero en algunos casos sí es la función narrativa esta viene determinada por la aparición de elementos bien figurativos o epigráficos que nos dan una información añadida a la obra este sería el caso del marco de la Inmaculada de Murillo en el que podemos ver tallados en todo el perímetro todos los atributos de la Virgen son atributos tomados de las letanías marianas de la Virgen del siglo XV y del Cantar de los Cantares y son atributos que aparecen en el marco y no en la pintura con lo cual están complementando lo que la pintura nos quiere transmitir estaba dentro de un programa iconográfico de saltación de la Virgen María de la Inmaculada y fue realizado por Bernardo Simón de Pineda en el siglo XVII uno de los mejores retablistas del barroco español que estuvo en contacto con Murillo la historia del marco y de la pintura es muy curioso porque este marco bueno la obra perteneció a Justino de Neve canónico de la Catedral de Sevilla a su muerte pasa al Hospital de los Venerables y en 1813 en plena invasión napoleónica el Mariscal Sul se lleva esta pintura dejando el marco en la iglesia en la iglesia de este Hospital de los Venerables se lleva el marco a Francia y a la muerte del Mariscal sus herederos bueno lo venden al Louvre por medio de acuerdos y ciertos intercambios la pintura vuelve a España es adquirida por el Museo del Prado y se mantiene aquí es curioso porque después de 200 años en el 2012 se volvieron a unir marco y pintura en la exposición Murillo Justino de Neve que se realizó aquí en el museo y bueno de hecho tuvimos la suerte de restaurarlo en el taller también es curioso porque la datación de esta pintura era un poco posterior y a través de documentos se ha visto que por descripciones de este marco la pintura y también el marco está datado un poco antes hacia 1660-65 bueno la restauración en realidad casi fue un proceso de conservación porque el estado que tenía era excepcional es un marco de altísima calidad el dorado es excepcional el dorado casi de retablo como pueden ver simplemente tenía suciedad fue una limpieza sí que tenía una pérdida en la parte superior porque en la ubicación que tiene ahora bueno pues en algún momento no entraba e hicieron que entrara y bueno simplemente esa pérdida como pueden ver aquí la diferencia de limpieza si había algunas zonas que tenían unas grietas son las zonas de unión de ensamble en donde se meten los tornillos de cascabel tornillos que a la hora de apretar pues bueno pueden crear este tipo de fracturas se reintegró simplemente estas piezas o en las zonas bajas tenía restos de cera una limpieza una consolidación en algunas zonas que tenía pérdidas pero no se hizo ninguna reconstrucción ya digo que fue un proceso más de consolidación y el resultado final como pueden ver pues bueno es soberbio otro tipo de marco que nos da una información narrativa sería este en concreto es epigráfico tiene en la entrecalle una inscripción esta inscripción en la trim en Langores Nostros que se trata de un motete que se canta o se reza en el momento central de la Semana Santa cuando el sacerdote el Viernes Santo descubre la cruz y la ofrece a la veneración de los fieles se compone de dos partes esta primera tomada de Isaías 53 esta pista también debo decir que nos la dio Gaviria Lefinaldi y el sentido el significado la traducción de esto sería algo así como ciertamente él asumió nuestras debilidades y cargó con nuestros sufrimientos por sus heridas hemos sido sanados esto nos hace alusión a que era un marco que pertenecía a una obra religiosa y probablemente a un Cristo yaciente o penitente actualmente es un marco que se adquirió por el museo hace años ya como un lote de marcos no se adquirió con pintura y bueno no sabemos a qué pintura perteneció pero nos está dando esa información ya y otro marco también excepcional que hemos visto antes este marco del Luis XVI de Caliet que bueno tiene todo tipo de emblemas alrededor del marco siempre en alusión a Luis XVI bueno empezando desde la propia corona real con los escuros heráldicos en aquel momento rey de Francia y de Navarra o en las esquinas letras alusivas al propio rey decoraciones de elementos bélicos también alusivos a él y en la cartela la cartela inferior podemos leer el año de realización porque es un marco de factura francesa realizado en los talleres de Versalles y viene a decir dado por el rey al embajador de la corte de su majestad el rey de España en el año 1783 es el marco original de la pintura y como pueden ver es espectacular otra función que encontramos en los marcos es la función lumínica las propias técnicas de policromía juegan un papel fundamental a la hora de potenciar o no la luz sobre la pintura en este caso en el caso del dorado si lo potencia y es una técnica que se ha utilizado durante más de 400 años en la decoración de marcos a través de la alternancia de oros mates y oros bruñidos oros brillantes en un mismo marco se puede potenciar la profundidad entre sus distintas partes la profundidad en su totalidad y principalmente el reflejo lumínico que se vierte sobre la obra debemos tener en cuenta que muchos de estos marcos fueron concebidos durante una época en la que no existía iluminación eléctrica y simplemente se veían a la luz del día o principalmente a la luz de las velas con ese juego propio que tiene ese movimiento crepitar de la vela quería ponerles este marco para explicar un poco el sentido este sentido de juegos de mates y brillos no sé si se ve bien luego voy a poner un detalle y si se fijan desde el canto desde la parte exterior hacia el interior hay una alternancia de brillos en este caso mate brillo mate brillo mate también va jugando con la propia talla pero tiene esa alternancia o en la parte inferior este cordón que ven aquí es un cordón que presenta una torsión cordón helicoidal no en el mismo sentido sino que posee un centro y va inclinando hacia un lado o hacia el otro esto no es arbitrario simplemente es una manera de canalizar la luz a través de ese cordón de modo que se creen puntos de fuga hacia el propio interior de la pintura y hacia el retacho creo que por aquí tengo un detalle no sé si se aprecia mejor ese brillo y ese mate en todas estas partes o el cordón aquí se ve el centro un poco mejor y los laterales o en este sentido bueno sería simplemente algo así como la luz incide en el marco y dependiendo de si es brillante si es bruñido o es mate reflejaría de una manera u otra sobre la pintura en este sentido realizamos esta restauración es un retrato de José Güell y Rente José de Madrazo no pertenece al museo es de la Biblioteca Nacional pero bueno como ya se ha comentado antes también realizamos restauraciones que no son propias del museo es un marco que presentaba un estado de conservación bastante malo muchas pérdidas por ejemplo esta esquina todo este óvalo tenía una decoración de espigas que prácticamente el 80 o 90% de ellas estaban perdidas el lazo estaba roto en varias partes y sobre todo un aspecto general como muy mate como muy sin ese brillo que caracteriza este tipo de marcos marco del 19 bueno hicimos un un proceso básico también pues de consolidación de ciertas partes estucado y embolado esta parte de atrás la retiramos para realizar la restauración no sabemos bien si es original o no de momento lo mantuvimos aquí les quería mostrar un proceso de reconstrucción del lazo con consolidación a través de una resina estucado embolado y la reintegración cromática final también si se fijan en esta parte de aquí todas estas espigas están ya reconstruidas en esta zona o por ejemplo este detalle en el que se ve la falta de espigas pero me gustaría que se fijaran también en el sentido lumínico que tiene todo el conjunto aparentemente se ve plano aunque aquí refleja un poco de brillo pero tras la restauración vemos que hay zonas mates zonas brillantes como esta sarta zonas mates zonas brillantes como esta parte de la entrecalle que van a repercutir a la hora luego de ver la pintura o esta parte de aquí ocurre lo mismo y bueno este sería el estado inicial y el final también hay que decir que el marco la pintura fue excelentemente restaurado por Eva Perales que también influye en el antes y el después pero bueno también el sentido este sentido circular que tiene este óvalo con la luz va a incidir directamente sobre la pintura y es un juego que es fundamental también para ella otro ejemplo sería este San Agustín de Juan Pantoja de la Cruz que presentaba una capa como un barniz oscuro negro en la que se veía todo como muy plano tras la restauración vimos que bueno la parte del filo era más mate pero tenía una entrecalle brillante y aquí se puede ver la diferencia entre uno y otro y el resultado final con esto me gustaría también transmitir de alguna manera que el marco no es simplemente un objeto bello que es lo que a todos también nos viene un poco a la cabeza y que sí que es verdad que debe vestir a la obra y acompañarla pero que simplemente bueno simplemente complejamente tiene muchas más funciones con respecto al marco establece una relación muy compleja con él quería mostrar unas imágenes de unas obras que bueno a lo largo del tiempo bien porque se han adquirido o se han recuperado los marcos originales o se han adaptado marcos nuevos mucho más apropiados pues estas obras han cambiado han cambiado de marcación en este caso es un santo domingo santo domingo de silos de la iglesia de Daroca en Zaragoza que pertenecía a un retablo que se perdió y conservaba parte de la estructura de ese retablo una crestería que pertenece al museo y unos laterales del museo arqueológico bueno recientemente se restauró y el resultado final es este que es mucho más acorde con la pintura con la época ese sentido gótico con la tracería o por ejemplo este marco de colección real ya saben Marc Mens que bueno con el que estaba enmarcado la Yoconda se adaptó con este marco de tabernáculo Marco Cano lo mismo ocurrió con este marco que pertenece a la obra de Durero el autorretrato pues con otro marco Cano o esta obra que ya ya ha hablado María María Álvarez de ella es una obra que presentaba un marco de colección real tras una restauración que llevó a cabo Almudena Sánchez bueno pues los añadidos que tenía posteriores años del 18 se retiraron o se ocultaron para dar lugar a un formato nuevo aprovechando esto se buscó un marco más adecuado a la época y encontramos este marco un marco de caseta italiano que corresponde al periodo mucho más sobrio y más acertado con la temática de la propia pintura o esta obra de los niños de la concha de Murillo que tenía un marco del 19 un poco de imitación marco barroco pero es un marco del 19 realizado por los hermanos Marquina se encontró este marco no es el original de la pintura pero sí es el original de la época y que encaja perfectamente con la propia pintura o este marco es un marco que se adquirió independiente teníamos una pintura Judidio Lofernes de Renier que estaba buscando marco y bueno casamos los dos perfectamente y encajaron muy bien quería mostrarles el marco que tiene actualmente la Inmaculada que es un marco de muy buena calidad pero bueno en referencia al anterior con el marco original que no tenemos aquí en el museo de hecho sigue en Sevilla o este marco también de colección real con esta obra de Rembrandt se adaptó este marco de rizo holandés característico de la pintura de esta época o el marco de las Benines también de colección real después tuvo un marco de 19 de los hermanos Marquina y finalmente se optó por un marco un poco neutro este marco de rizo holandés que realmente también encaja con la época de la propia pintura me gustaría acabar con una pequeña cita de un ensayo que publicó Ortega Gasset en 1941 en la revista El Espectador se titula Meditación del Marco si no lo han leído se lo recomiendo y es un ensayo que publica Ortega y Gasset en el que habla exclusivamente de la relación que se establece entre la pintura y el marco y viene a decir que en general que tanto necesita la pintura del marco como el marco de la pintura me gustaría leer el epígrafe que se titula La boca del telón y dice así La boca del telón es el marco de la escena dilata sus anchas fauces como un paréntesis dispuesto para contener otra cosa distinta de las que hay en la sala por eso cuanto más nulo sea su ornamento mejor con un enorme y absurdo ademán nos advierte que en el interlán imaginario de la escena abierto tras él empieza el otro mundo el irreal la fantasmagoría no admitamos que La boca del telón abra ante nosotros su gran bostezo para hablarnos de negocios para repetir lo que en su pecho y en su cabeza lleva el público solo nos parecerá aceptable si envía hacia nosotros bocanadas de ensueño vaos de leyenda Muchas gracias aplausos 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 aplausos